La entrevista es presentada por Seller y The Bubs Showcase. Hablamos de que aquí se dieron varios combates y hay que analizar lo primero que sucedió. En los primeros combates, querido Emiliano, primero y principal con el saludo, arrancó el Ferozito, el hijo del Feroz Vargas y lo hizo muy bien. Así es, el Feroz Vargas que hace refrendar sin duda alguna su apellido que es, que valen kilos de oro en los Vargas. Completamente, fíjate, lo que pesan lo valen en oro. El Feroz Vargas lleva 5-0 hoy con 5 knockouts y la verdad que su actuación fue buena. Uno repasa, le ganó a Código Bosque que llegaba con 2-0-2 knockouts. Ahora, otra de las peleas que llamaba la atención temprano es lo de Omar Juárez. Platicamos con él, derrota a Ryan Carr, una pelea que sin duda era importante porque tenía título intercontinental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, que era una pelea que se había pactado en 140, luego la pactan en 147, Ryan Carr no del peso, pero no ha sido Omar Juárez, pues saca la gallardía mexicana y dice, vámonos con todo. Como ayer me dijo Berchel, nomás los cangrejos caminan para atrás. Exactamente. Ahora, sorpresa enorme, Luke Santamaría, del escuadra o del establo de Capetillo, me refiero a Javier Capetillo, don Javier y Javier Capetillo Jr., Luke Santamaría le gana a Abel Ramos, el tío del mono, y lo hace y lo hace. De este lado, de este lado figura, saludo aunque sea, nada más un saludo, no te robamos tiempo. Esa mano, esa mano ganó cuatro divisiones, el primer campeón, ¿quién cree que fue? Saluda nomás, hombre, vete, un saludo y ya, chica. Vete, terrible. Vete, vete aquí, vete aquí. ¿Qué tal, amigos? Saludito, terrible. ¿Cómo están? Oye, ¿qué pedo con la última, la de las 47 de Irote, no? ¿Dónde está ahí? Sí, muy buena pelea, muy buena pelea a Turman contra Barrios. Turman mandó un mensaje muy claro que está listo para cualquiera. O sea, en dos años y medio no le hicieron daño para regresar al boxeo y presentarse con muy buena calidad. Buenas noches. ¿Te llevan? ¿Te llevan? Es un rey. ¿Llegaste a barrer? Gracias, señor Alterrile Morales, pero bueno, nos saludó con mucho cariño. Les decía, el tema de la pelea también de la Pantera Neri, un regreso maravilloso. Esto a mí me encanta, esto que es espontáneo, esto que la gente ve y que vive con todo cariño, ¿no? A ver, Luis Neri regresa como grande, dijeron que no tenía pegada y que no tenía futuro en la 122. Luis Neri derrotó a un dificilísimo Carlos Castro, un 27-0-12 invicto de Phoenix. Muy bien la Pantera Neri. Así es, aún la Pantera no logra tirar a nadie. Bueno, no logra, no quiere a alguien. Pero ya tiró a Carlos Castro y da de que hablar en la 122, está de regreso y los que lo dan por descartado, pues, ¿hay un nombre más en la 122? Yo creo que en 22, en 18 e inclusive un catchweight lo pidió con el Gallo Estrada, dijo, oye, pues vamos agarrándonos ni en 15 ni en 18, por ahí, ¿qué dijo? 16 y medio, casi 17. Pero la Pantera Neri da un golpe de autoridad en la mesa, boxeando, mandando a la lona a este 27-0 en ese momento que era invicto como Carlos Castro y la verdad que se vio espectacular. Sin duda alguna creo que al Pantera alcanza sin problemas y caminando en la 122 para ser campeón del mundo. Completamente de acuerdo contigo. Ahora, la pelea del Mono Ramos frente a Vladimir Hernández, un tirototote, el Mono Ramos se impone. Este chamaco de 20 años que hoy camina con 18-0 y 15 en el cauce. Sin duda alguna el Mono Ramos que vence a Vladimir Hernández, que había trabajado muy bien, llegada de underdog, como lo ha llegado en sus últimas peleas, ahora no puede ganar Vladimir Hernández, pero el Mono Ramos creo que, siendo alguna se perfila como los mejores nombres de la 154, división que está prendida, pero también estancada con Castaño y Charlo. Completamente de acuerdo. Ahora, yo creo que lo del Mono Ramos, sin duda hay que ponerle mucho cuidado en la 154, viene la pelea por todos los cetros, 154 le hace Super Welter, pero el Mono Ramos tiene con queso para las quesadillas. Insisto, hoy camina con 18-0, 15 en el cauce. Ahora, Leo Santa Cruz, lo escucharon, yo creo que el análisis hay que hacerlo, sí, pero Leo Santa Cruz dijo en la conferencia de prensa, no estoy contento, pero no perdió un solo round, ganó todos los rounds, Leo Santa Cruz, en la mirada de todos los que estábamos en la arena y en la mirada de todos los jueces. Sin duda alguna, Leo Santa Cruz se perfila como uno de los mejores mexicoamericanos de la historia, solo por detrás de Óscar Dalao, y creo que ya las diferencias no son tan abismales. Leo Santa Cruz también, en las 26 se ve de manera fenomenal, bueno, ahora pelea en 130, pero en 26, sin duda alguna, vuelve el poder y el knockout. El papá decía que no quiere que se vaya a la 130, dice, la pegada de Leo no es de 30 ni 35, pero Leo dijo, no, ahí está Valdez, ahí está Shakur, a esos quiero. Leo Santa Cruz quiere, quiere nada más ni nada menos que a Santa Cruz, perdón, a Valdez o a Shakur, ¿eh? Sin duda alguna, el que gane, podría ir directamente contra Leo Santa Cruz, que no tendría ningún problema yo, a mi parecer, en ranquearse número uno en cualquier organización. Completamente de acuerdo contigo. Ahora, el estelar de la noche, Kit Tormann, insisto, está para cualquiera, lo dijo el Terrible Morales hace unos segundos aquí, Kit Tormann está para cualquiera, es un peleadorazo, es de garres, de pantalones, sobre todo mucha yema clara y castarón, y Mario Barrios ganó cuatro ganas para mí, los ocho, a ver, los ocho otros los ganó seguramente Kit Tormann, pero Mario Barrios demostró que es un peleador que tiene todo, todo para estar compitiendo. Mucha gente dice que es grande espigado, pero que no es fuerte ni grande para la 147. Yo creo que Barrios tendría más futuro en lo que es 140, ¿eh? Sin duda alguna, ¿por qué? Porque hay muchos nombres en 147, 140, que después de Josh Taylor y lo que pueda ser el John Cepeda, se va a quedar un poco encuerrada la división. Claro. Ahí podría tener más, a ver, mejores bolsas y más nombres en la 140. Y 147, que Kit Tormann, sin problema alguno, podría ser campeón hoy, mañana o pasado, no hay problema. El Azeca Barrios viene de perder con Yerbonta, pierde esta noche, pero la verdad que demuestra yema clara y costarón, muchos huevos mexicanos, y está listo, insisto, no para 47 quizá, pero sí para 40. Sin duda alguna, el Mario Barrios, que a ver, después de dos derrotas, las vende muy bien, las vende muy bien sus dos derrotas y con Yerbonta, es una revancha 140, no habrá problema. ¿Por qué no? Ahora, Kit Tormann, mis respetos, dijo, soy el que vende, es bocón, en el buen sentido de la palabra, porque lo que dice con la boca lo sostiene con los huevos. Y Kit Tormann está para cualquiera de las 47, me queda claro que le puede dar una noche complicada a Terence Crawford, me queda claro que le puede dar una noche muy complicada, inclusive a Aaron Spence Jr., hoy, ojo, en la 147, en los Welter, Kit Tormann es una bestia, ¿eh? Para mí, con todos menos, con Crawford es favorito en la 147. ¿Con todos menos, con Crawford es favorito? Ok. Pero, si se le mete en la cabeza, si vende, si lo presiona, y hace lo que hacía el matador Mayorga en su momento, cuidado, ¿eh? Sin duda alguna, y podría ser vendible la pelea con Crawford, porque recordemos, Crawford quiere ganar millones, tiene que hacerlo con alguien que se deje vender. Completamente de acuerdo contigo. Déjenme checar una cosita, sigue. A ver, para ver, si estamos, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces una anécdota? Estamos bien. Hace rato estábamos haciendo un análisis, lo grabamos muy parecido a esto, y Ernesto Amador no grabó. Así de burro el animal de Ernesto Amador. Pero bueno, vámonos a Phoenix, Arizona, donde el Príncipe Cuadras sucumbió ante, nada más ni nada menos, que el Van Rodríguez. El Van Rodríguez que hizo toda la carrera, o ha hecho toda la carrera de la mano de Robert García, es el hermano de Joshua Franco, al que también coronó Robert García. Hay que darle mucho mérito y mucho reconocimiento al Van Rodríguez, 19 años, un campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la 115, pero la historia es esta. Fíjense bien, y rápidamente, el Van Rodríguez estaba clasificado número 2 de la Asociación Mundial de Boxeo, pero como hacen las cosas con las patas, y lo digo con respeto, ese organismo, dijeron, ¿sabes qué? No le damos la oportunidad al número 2 con el campeón, Esteban Bermúdez. Vamos a mandar al 8, que había sido noqueado por Bermúdez, y entonces ahí se ve lo mal que hacen las cosas en la asociación. Robert García publica en Twitter diciendo lo siguiente, ¿saben qué? Van Rodríguez tiene que ser el que va a pelear con Esteban Bermúdez. Pero, a ver, le da el coronavirus a Rubén Bermúdez, y ahí salta el nombre hasta la 115 del Van Rodríguez, y hoy es campeón del mundo, le ganó a Cuadras, y hay que decirlo, a mi amigo Cuadras le ganaron, le ganaron bien. Sin duda alguna, creo que Cuadras deja la oportunidad de su vida, de poder hacer una trilogía, otra pelea con Román González, o, a ver, su primera pelea con el Rey Martínez. Claro. Mientras el Van, pues tuvo una noche de suerte y un campamento duro, y hoy no nada más está para ganar rivales, sino de la noche a la mañana, económicamente, muy probablemente le cambió la vida. Sí, completamente. A ver, creo que hay que destacar enormemente lo que es el regreso de la Pantera Nery, que, ojo, ganó después de perder. Después también, ganó después de perder Leo Santa Cruz. El único que no gana después de perder es... Barrios. Mario Barrios no pudo levantarse con la victoria. Pero que sin duda alguna, a ver, no fue noqueado por Keith Furman, subió de división. Estuvo a punto, ¿eh? Estuvo a punto, Luis. Parecía. Pero del 10 al 12 agarró Gallardía y agarró producto de gallina, diría usted. Producto de gallina. Enorme la demostración, porque, a ver, si uno se pone a pensar en la primera parte de la pelea, quizá la primera mitad, fue completamente para Thurman. La segunda mitad se empieza a ajustar Barrios tarde, pero ya en los últimos rounds creo que sí hay que darle tres o cuatro, pero el corazón de Barrios es bestial, pero, insisto, la actuación de Keith Furman es de un 147, elite. Sin duda alguna, Keith Furman va a ser un salón de la fama para mí. Que está ganando los reflectores de todo mundo. Y, a ver, Barrios, que lo que más le convendría es o pelear en 40 o un catch witte en 47, porque es mucho peso, creo, para él. Completamente. Bueno, creo que, a ver, no sé qué es lo que más te sorprende a ti en la noche. A mí lo que más me sorprende, y creo que se lleva la pelea de la noche, lo de Nelly. Para mí, sin duda, es lo mismo, es lo mismo. Un 27-0 peligrosísimo. Y, a ver, la manera en que sale al rinque, la manera en que cambia de guardia, yo vi que estuvo practicando cosas, no quiso no hacer en ningún momento Nelly, porque de haber apretado, se lo pudo haber llevado hasta en el primer asalto. Nelly está para cualquiera, 118, 122, inclusive, decía, si ya me aprieto mucho, aunque me cuesta mucho trabajo a veces el peso, me voy a 115 en un catch wave. Pero yo creo que en la 118 es donde tiene que estar el futuro de Nelly. Hoy no huele, apesta cambiando el mundo nuevamente. Y mi respeto también para Carlos Castro, que aguantó de pie los 12 capítulos de la mano de Manny Robles y Estrellita Hasso, hay que decirlo, y Matías Servín también, que lo prepara físicamente. Carlos Castro, el chamaco de Phoenix, seguramente tiene que seguir con la historia. Ojalá no le pase lo que le pasó a Panchito de Vaca, cuando pierde con Abarrete, que se acabó aquel chamaco también de la zona de Phoenix. Pero creo que hoy Castro tiene que estar muy orgulloso de lo que hizo y pensar a futuro en cosas más grandes. Sí, Carlos Castro, que deberá buscar nuevas sendas en 122, 126, como ya lo había probado en su momento. Y Nelly tampoco descartaría, ahora que me abre la mente, que podía ser un cachubuita hasta con Santa Cruz en 124, si se le aloca la cabeza. Cuidado. Ahora, ¿qué te parece lo que dijo el papá de Santa Cruz? No, no a las 130 ni a las 35. Pues pareciera, pero veremos qué dice la bolsa, veremos qué dice el promotor, porque el papá dice una cosa, pero Santa Cruz como que quiere subir con Valdez. Y otra cosa, mi papá que no quiere 30, yo sí. Pero déjame darle vuelta ya para despedirnos. Vamos a hacer una cosa aquí. Yo voy para allá, si quieres, compadrito. Listo. Aquí le damos la vuelta. Ahora sí, miren, vamos a darle vuelta aquí para leer algunos comentarios, Emiliano. Nos acercamos un poquito, mucha gente conectada, gracias a Dios. Está José Luis Cigareda, está por aquí también Ilemo Gaza, Dani Donovitz. Gracias. ¡Eh, papá, Herbie! Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias. Vamos a moverse aquí, gracias. Gracias, y agradecemos enormemente a Valgana Rodríguez, Emiliano, todo el cariño. Síganos en las redes sociales, arroba, npjboxeo. Ya estoy pintando para Don King, ¿verdad? Con el pelo. También el canal de YouTube, No Puedes Jugar Boxeo, el podcast, se llama No Puedes Jugar Boxeo, el podcast. Pero sobre todo, raza, recuerden, él se sabe la frase completita, a ver, ¿cierto? Todos los deportes menos el boxeo, señor Ernesto. No se la sabe, no se la ha aprendido. Se puede jugar fútbol, hazlo acá porque no cabes. Ahí está, mira. Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, hasta la Barbie. Pero no puedes jugar boxeo, raza, así es de que, recuérdenlo. Estamos para servirles, Emiliano, si se acerca no cabe. Yo agradezco a los que estuvieron conectados. Buenas noches.